Para el mes de agosto de este año está anunciado el debut de la primera sala IMAX en Chile, una tecnología que permitirá disfrutar de una película en una pantalla tres veces más grande que el promedio y que promete transformar para siempre la manera en que disfrutamos de las películas. Para el mes de agosto está anunciada la llegada de la primera sala IMAX a Chile, tecnología creada por una empresa canadiense en 1971, que una década después se masificó estimulado por los grandes estudios que comenzaron a filmar con cámaras IMAX y países como Estados Unidos o Australia se aventuraron a exhibir películas en ese formato. En nuestro país la cadena de cine Hoyts será la primera en debutar. Bueno, principalmente el tamaño de sala de pantalla, una pantalla que aquí en Chile no hay, no existe. En proporción, más o menos para que se haga una idea, una sala normal en promedio, aproximadamente 12, 13 metros por 8 de alto aproximadamente, y una sala IMAX llega a veces a ser tres veces más el tamaño. A simple vista parece ser una experiencia verdaderamente envolvente. La pantalla se extiende de muro a muro dando la idea de estar dentro de la película, más aún si es en 3D. Actualmente hay cerca de 700 salas en el mundo, la mayoría de ellas se encuentran en Estados Unidos, Australia y Europa. Sí, nosotros estamos súper confiados de que va a ser una respuesta súper positiva, tal como fue el 3D hace aproximadamente 5 o 6 años atrás. La primera sala IMAX de Chile estará ubicada en el Cine Hoyts de Mall Plaza de Gaña y tendrá una capacidad para 500 espectadores. El objetivo será que unas 150.000 personas por año vivan la experiencia con lo mejor de la era digital. Yo pienso que este va a ser un poco la revolución del formato de cómo ver cine, la gente se va a sentir realmente dentro de la película, que es lo que ofrece IMAX y uno que ha tenido la oportunidad de ver a IMAX realmente es así. Otra experiencia que promete convertir a IMAX en inolvidable será la percepción del sonido de la película y su banda sonora a través de seis canales distribuidos en los 50 parlantes instalados en la sala. Es justamente subir una escala muy superior de lo que hay hoy día, porque va a tener un efecto novedad importante, pero ese efecto novedad se va a ir capitalizando con el tiempo en los primeros meses porque la gente se da cuenta que realmente hay una diferencia considerable. Uno de los directores más fans del formato es Christopher Nolan, quien no dudó en filmar la trilogía de Batman usando la tecnología IMAX, algo que saben en Hoyts y ya preparan para el segundo semestre programar en esa nueva sala la saga completa. Además de estrenos como la nueva parte del Hobbit y Superman, película con la que pretenden dar el vamos. El astro del skate mundial, Tony Hawk, llegó a nuestro...